La ministra de la mujer Carmen Omonte señaló que la recientemente publicada guía técnica sobre el aborto terapéutico representa la estandarización de un servicio médico que ya existía en 15 centros de salud públicos a nivel nacional. Omonte aclaró que respeta la opinión del carnal Juan Luis Cipriani, con quien espera reunirse la próxima semana para conversar al respecto. Sin embargo, este protocolo es una responsabilidad que el Estado peruano ha cumplido tras 90 días de espera. La ministra explicó que esta guía técnica, que tuvo la opinión favorable del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Justicia para su elaboración, no abarca el aborto como práctica general, sino que aplica solo para los casos en que la vida de la gestante corre peligro. Mira, más allá de hacer juicios sobre lo que pueda haber o no declarado el cardenal, es que quede bastante claro el aprecio, el respeto que en mi caso tengo hacia él, y bueno, de desear que la población poco a poco entienda el porqué que se ha tomado esta decisión. Era simplemente estandarizar un servicio que ya se venía ofreciendo en el Perú a nivel nacional en 15 hospitales. Esta guía lo que va a permitir es estandarizar a nivel nacional un servicio que ya existía. No se está tocando el aborto a nivel general, solamente el caso específico en el que la vida de la madre corra un peligro. Y eso tiene que quedar bastante claro. Más allá, esperar reunirnos con las autoridades eclesiásticas y mantener la mejor relación como lo merece nuestro país. Bueno, la responsabilidad técnica de ya sacar la guía correspondía al Ministerio de Salud. Tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya habían opinado a favor hace más de un año. Esa era una tarea que le correspondía, pero la guía tenía que ser presentada porque es una guía fundamentalmente técnica al Ministerio de Salud.